La situación se nos veía venir como una avalancha, ¿no? Iban ya para cazar a Dina Boluarte y decir se robó, se robó, se robó la plata, se compró relojes, fue la fiscalía, empezaron a renunciar los ministros y todos dijeron déjà vu. El merinazo ahora se traslada en el balbartazo, ¿no? Por decirlo así, el dinazo. Pero el tema es que son los mismos que impulsaron su salida y que crearon todo este manto de sangre para arrinconarlo. Y ahora, aún con elementos totalmente diferentes, totalmente diferentes, porque la señora tiene más de un año de gobierno, ha dado muestras de un montón de cosas cuestionables, objetables, denunciables, investigables, por si quieres decirlo así. Pero en su caso ni siquiera fue tanto así. El punto es que usted ha identificado el mismo modus operandi, que finalmente son los mismos enemigos del país. Lo que pasa, Claudia, es que el país ha sido penetrado en todos los sectores y hay una realidad que justicia es que tarda, no es justicia. Y si tú ves lo que ha sucedido con el Ministerio Público, el plan operativo contra la señora Patricia Benavides, la manera como utilizaron las declaraciones de Jaime Villanueva para poderla desfenestrar de manera rápida, menos de lo que canta un gallo, como decimos comúnmente. Y creo que el sistema que han establecido ellos, de una u otra manera no les ha funcionado, porque ahora han querido mover las calles y las calles no han hecho caso omiso a las movilizaciones que ellos convocaron. Pero también es cierto que puede haber cometido errores la señora Boluarte. Pero esos errores creo yo que tiene que rectificarlos. Yo sí estoy totalmente convencido de que este señor, lamentablemente, está utilizando el poder desde hace siete años, el Henry Colchado, y ese poder que está haciéndolo hace siete años lo están utilizando para empoderarse nuevamente los caviares. Si es que no hay una decisión por parte del Ejecutivo, fundamentalmente el nuevo Ministro del Interior, porque dicho sea de paso el Ministro anterior, ha estado ajeno a las actividades que venía haciendo Henry Colchado. Y los hechos que sucedieron con la señora Ino Boluarte, que han sido un desprestigio para todo el país a nivel mundial, porque esa es la realidad, lo único que hace es perjudicarnos en la parte económica, lo único que hace es perjudicarnos en los inversionistas que puedan venir al Perú, lo único que hace es perjudicarnos en la recuperación de la economía. Y lamentablemente, si nosotros empezamos a analizar estos últimos hechos que han acontecido en el Congreso, donde han presentado dos vacancias y han sido negadas, ni siquiera el Congreso ha tomado la decisión de haberla llevado a la Presidenta a que dé una explicación en el Pleno, si es que no ha dado una explicación hasta ahora y ha venido evadiendo, explicar cómo fue el tema de los relojes, y hoy día los relojes desaparecidos, pues definitivamente ese hecho, esa factura, de una u otra manera la va a asumir la derecha y el centro. Porque si tú miras quiénes son los que están contra Dina, es la misma gente de ella, la gente que la llevó al poder, es la gente que estuvo con... Pero un libre, en el partido que la llevó al poder, que deberían sentirse felices y contentos porque es su vicepresidenta, es, como ya hemos dicho, la hermana de Vladimir Serrón, que nació del vientre de Berta Roja, la madre de los serrones. Deberían estar felices. Está gobernando, sigue la línea de gobierno de su propia plancha, su propio partido. No debería estar contentos.